En el parque de las botas Qué bonito Ya se casan Cinco minutos se casan Pero no lo hemos visto No es suave Con estas batas me voy al baile Y tu papá posando debajo del sombrero Ella tiene un sombrerito No No está acabando el sombrero No está acabando el sombrero No está acabando De la bala Ya se le ha dado